Estamos con el doctor Hugo Rossi, uno de los coautores del libro Los impuestos del campo en criollo, un trabajo en equipo que está teniendo mucha repercusión y está seguido por los productores agropecuarios con mucho interés. ¿Qué tal Hugo? ¿Qué tal Mauricio? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que sorprendidos, gratamente con la repercusión y la aceptación del libro en el sector y evidentemente es un tema que tenía una demanda y tiene una demanda muy actual que el productor rural y el empresario del agro está preocupado y desbordado por este tema impositivo, no solo en búsqueda de asesoramiento sino también de respuestas concretas. Y un poco la intención del libro es esa, es llegar al empresario, al productor, no al abogado o al contador necesariamente, sino al empresario o al productor con un lenguaje llano, concreto, fácil, sin números de leyes, sin números de decretos, sin fallos, para que pueda empezar a meterse un poquito más y a entender de qué se trata todo esto de los impuestos y vamos tratando cada uno de ellos en particular y poder interactuar de una mejor manera con su asesor legal y su asesor contable. Vos sos de familia de producción agropecuaria y sos además abogado, pero has trabajado en equipo con otros especialistas, contadores. Contanos cómo se formó el equipo y cómo se metieron de lleno en este tema tan importante. Sí, tal cual. Como vos decís, yo soy cuarta generación de productores agropecuarios en la zona de la Cuenca del Salado y soy abogado y, por supuesto, en mi estudio hacemos mucho de lo que es derecho agrario, es una de nuestras especializaciones. Y, en realidad, la idea del libro nació de un curso de posgrado que damos en la UCA junto con el contador Santiago Sanz Valiente y dos de sus socios, el contador Lucio González Bonorino y Gabriel Larrabe. El año pasado fue la primera edición del posgrado en la UCA y orientado también al productor y al empresario, cuando terminó el posgrado y habíamos hecho todas las clases y tuvimos, por suerte, mucho éxito, nos miramos entre todos y dijimos, bueno, escribámoslo, ya está, tenemos los PowerPoint, tenemos el programa, ahora plasmémoslo en un libro. Y, bueno, nos sentamos a escribir y terminó en un libro que fue un poco la idea que era muy didáctico, o por lo menos esa es la intención, con muchos gráficos explicativos para que se haga un poquito más llevadero, porque el tema impuestos es árido y es pesado, y algunos que otros recortes de diarios y revistas de notas que publicamos, sobre todo Santiago y yo, como para hacerlo un poquito más llevadero. Así que el curso fue el fruto, el libro fue el fruto de un curso que damos en la UCA. Como consejo para el productor, ¿qué tendría que tener en cuenta para no sentir esa presión tan eficiente? Mirá, lo principal hoy es planificar, la verdad que el panorama es difícil, los impuestos que están establecidos, en muchos casos se superponen y llegan a alícuotas disparatadas, casi confiscatorias. Desentrañar esto, por más de que haya un cambio de gobierno, un cambio a nivel de Congreso Nacional, va a llevar mucho tiempo, por más voluntad política que haya, por lo cual esta situación llegó para quedarse por un buen tiempo. Entonces hoy la principal herramienta es planificar, sentarse, prever cada año y periódicamente con el asesor legal y contable, cada dos, tres meses o el tiempo que cada empresa requiera, empezar a rever cómo viene ese año fiscal, qué cambios hay que hacer, qué ajustes, qué estrategias. Hay herramientas impositivas en las leyes nacionales y provinciales para morigerar el impacto impositivo o para ir prorrogándolo para futuros ejercicios. Y la segunda pata de esta eficiencia impositiva en el contexto actual, además de la planificación, es ejercer nuestros derechos. Como contribuyentes, no tenerle miedo a ir a reclamar al fisco, sea la FIP, sea la Dirección de Rentas Provincial, ARBA o la que nos toque, o incluso a los municipios, porque ejerciendo nuestros derechos es donde le ponemos límite al poder del Estado que cada vez nos lleva por delante y no nos permite trabajar. Muchas gracias, Hugo. Al contrario, gracias a ustedes.